No hubo nunca otro igual De más valor y corazón Con su sonrisa triunfal Jamás tembló bien Bad Masterson Bad Masterson, Bad Masterson Con su galera y su bastón Fue de la ley el defensor Y al póker nadie le ganó Cuando jugó bien Bad Masterson Mile besos dulces Se esteñó Y de mil brazos Él se escapó Y fue con el amor jugando sin apostar Su corazón en busca puede la verdad Al castigar a la maldad Fue feliz con su visión Y dice adiós Bad Masterson Bad Masterson, Bad Masterson Bad Masterson, Bad Masterson, Bad Masterson En busca fue de la verdad Al castigar a la maldad Cumplió feliz con su misión Y dice adiós Y dice adiós Batmaster son Batmaster son, Batmaster son